Él es hincha de Boca, obviamente de chico lo metimos ahí, pero fíjate que con Santiago nosotros tenemos mucha comunicación y siempre hablamos y le digo, tanto costó, porque en un momento de él siendo jugador en formación, en sub-17, sub-20, en Cruz Azul, si vos sos periodista y sabes qué es lo primero que le decís a Santiago, lo primero que le vas a decir a Santiago siendo jugador de Cruz Azul de la 17 y la 20, ahí no debutan jóvenes, andate, porque eso es lo que nos decían a nosotros, entonces ahora que le tocó a él, le digo papi te costó un montón, amás a este club, mirá lo que has logrado, y sí, ha habido casos, el Cata lleva tantos años, pero bueno, fueron otros momentos, te ha costado muchísimo y tenés que pelear a muerte ese lugar y que no te lo saque nadie y disfruta de estar ahí, va a haber un momento que sus actuaciones es lo que más deseaba de salir campeón con Cruz Azul, es una realidad y lo hizo y más o menos indirectamente, no creo que un poco más que menos, participó en darle el título a Cruz Azul y hoy obviamente que está súper agradecido con Cruz Azul y quiere estar en Cruz Azul y por eso yo cuando lo veo que entra al campo de juego, lo veo y noto un chico que sabe de la historia, del sentido de pertenencia, del llanto ese que tuvo en el 2013, que lo llevó a estar en este momento, entonces obviamente que va a llegar a un momento donde él quiere crecer, quizás se quiera ir a Europa o llegue a una oferta a Europa pero hoy está en Cruz Azul y se va a matar por Cruz Azul y él lo tiene claro, él lo tiene claro, obviamente que lo tiene claro, entonces nosotros en ese sentido estamos sumamente orgullosos, no porque haya salido campeón, por todo lo que pasó, por todo lo que vivió, por las adversidades, por la mala onda, por un montón de cosas y bueno, ah que no debutaban jugadores jóvenes en Cruz Azul, bueno debutó, ah que llevan veintitantos años de no salir campeón, salió campeón, ahí está, ahí está el cambio y qué, pero si él no estaba convencido, no porque le diga yo, no porque le diga la mamá, si él no estaba convencido de eso, obviamente que se hubiera ido para otro lado y la verdad que hoy el presente de él es eso y yo creo que, no sé si van a tener Santiago para el rato, obviamente que no lo sé, pero que hoy está feliz defendiendo los colores que ama, te lo digo, honestamente. No, no, no.